Buenas tardes, por favor les ruego tomar asiento, vamos a comenzar en 20 segundos con la última parte de nuestro encuentro. Bien, pues estamos llegando a la última parte de nuestro encuentro regional durante esta jornada y a través de diferentes mesas de trabajo, cada sector de la comunidad educativa ha analizado las problemáticas, estrategias y metas que nos han llevado a generar unos compromisos como sector y como región en pro de la calidad educativa en Colombia. Vamos a llamar, por favor, a cada uno de los representantes de las mesas para que nos acompañen aquí en la mesa principal y posteriormente darles la palabra para su exposición. Por favor, el señor Orlando Celi Rodríguez, representante de la mesa de primera infancia. El señor Gustavo Rodríguez Pedraza, representante de la mesa de cierre de brechas en preescolar básica y media. El señor Ramiro Alberto Henao, del equipo de calidad de la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja, quien estará representante por la mesa de calidad en preescolar básica y media. El señor Jaime Alberto Camacho, representante de la mesa de educación superior. El señor Ignacio Solano Tolosa, representante de la mesa de pertinencia e innovación. Y el señor José Jesús Celis Gómez, representante de la mesa de modelo de gestión. Este es una publicación que saca la revista Semana, como especial, por regiones. Entonces, esto es Santander y Norte de Santander, y aquí trae un gran capítulo de educación. Ah, qué maravillosa. Entonces, creo que le puede decir que tiene mucha utilidad. ¿Cuándo lo sacaron? En diciembre del año pasado. Por eso. Muy bien, le damos la palabra entonces al señor Orlando Celis Rodríguez, representante de la mesa de primera infancia. Un segundo, por favor. Primero, la señora ministra de educación va a dar un breve contexto de lo que vamos a realizar en este momento. Bueno. 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 Bueno, hemos ya llegado al final de nuestra jornada, que considero ha sido altamente productiva. En las seis mesas de trabajo que constituimos, pues se trabajó de una manera muy juiciosa y muy rigurosa. Y como ustedes van a poder observar ahorita, pues se llegaron a unas conclusiones muy precisas, relevantes, que demuestran el compromiso que tienen todos ustedes, los actores de la comunidad educativa, de los departamentos de Santander y del norte de Santander, precisamente con el mejoramiento de la calidad y la transformación de nuestra educación. Y quiero decirles que estos encuentros, además de la retroalimentación importantísima que recibe uno en cada una de las mesas de trabajo, que permiten entonces orientar de mejor manera la política, le sirven a uno desde el Ministerio de Educación Nacional para poder conversar de primera mano con los padres de familia, con los estudiantes, con los rectores, con los docentes, poder saber cómo está funcionando el sector, qué problemas están teniendo, qué impacto están teniendo las decisiones que uno toma desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional y cómo esas medidas que uno las toma, obviamente con el ánimo de acertar y de lograr unos objetivos precisos, pues muchas veces generan unas consecuencias que son absolutamente indeseables, que lo obligan a uno entonces a revisar la norma, el decreto o la directiva, pues que despidió, entonces, o que fue expedida previamente por el Ministerio. Entonces, pues quiero decirles que esta reunión con ustedes ha sido altamente productiva y altamente positiva y de verdad, pues ustedes lo van a apreciar ahora en las conclusiones que vamos a presentar. Quería compartir con ustedes un tema que me mortificó mucho al comienzo de la sesión y fue precisamente al escuchar allá afuera una manifestación de los padres de familia, de estudiantes, de la institución técnica salesiana. No entendía por qué era que estaban protestando. Entonces, hablé con la secretaria de educación encargada del municipio para entender cuál era el motivo de mortificación que tenían los estudiantes y sus padres de familia. Y me comentó, pues, que eso era producto de un proceso en el cual ha venido el municipio de reorganización de su planta docente. Ustedes saben que una de las obligaciones que tenemos nosotros como administradores de un servicio público es poder administrar de la manera más eficiente los recursos. Y particularmente un secretario de educación tiene la obligación de administrar de manera muy eficiente no solamente los recursos financieros sino la planta docente. Y la planta docente, pues, está íntimamente ligada a la matrícula de cada entidad territorial. Para Bucaramanga en particular se ha venido presentando un fenómeno de que se nos ha reducido la matrícula. Y entonces, como hay unas relaciones técnicas de número de estudiantes por docente, si se reduce o se cae la matrícula, como se cayó, pues, de un año a otro en mil niños, pues, eso obliga a revisar el número de docentes que tenemos. Producto de esa revisión, aquí, fui informada, se llegó a la conclusión de que había que reducir en seis cargos la planta docente, pues, porque tenemos más docentes de los que requerimos para atender el número de niños que hay aquí particularmente en el municipio. Entonces, que se había tomado la decisión particularmente de reemplazar seis provisionales, seis docentes provisionales, que elaboran en la institución técnica salesiana, pues, con seis de nuestros docentes que están en la carrera docente, que están, por supuesto, vinculados al magisterio, para poder entonces reorganizar la planta administrativa. Y pregunté si esos cinco docentes que iban a esta institución, que todos sabemos que es de altísima calidad, esta es la única institución a nivel de la media técnica, pues, de gran reconocimiento que hay aquí en la región y también con reconocimiento nacional, pregunté si esos cinco docentes que iban a llegar a reemplazar los otros especializados, pues, tenían y reunían el mismo perfil y la respuesta que se me dio fue afirmativa. Entonces, momentos después, durante el transcurso de la jornada, pues, tuve la oportunidad de reunirme con padres de familia, padres de familia muy angustiados, quienes de forma muy respetuosa y pacífica me explicaron, me explicaron que estos nuevos docentes con los cuales se pretende reemplazar los otros simplemente no reúnen el mismo perfil de los que están saliendo, lo cual puede tener un impacto muy grave en términos de calidad y en términos de aprendizaje de nuestros niños. Y eso no es exactamente lo que nosotros queremos. Yo recibí una información que obviamente no me coincide con la información que me dan los padres de familia. Entonces, no quiero hacer juicios de valor, pero lo que sí les digo es que ya le anuncié a la señora secretaria de Educación encargada y al secretario que la próxima semana, el próximo miércoles, vendrá una misión del Ministerio de Educación Nacional única y exclusivamente a evaluar este caso, a mirar la razonabilidad y la justificación de estos cambios que se acaban de hacer, que pueden impactar de manera grave este colegio y lo que es más importante, el aprendizaje de nuestros niños. Y lo que necesitamos es tener los docentes que se requieren, con las competencias que se requieren para poder que nuestros niños puedan tener el nivel de aprendizaje que requieren y poder tener la calidad de la educación que todos estamos buscando.